Tu me preguntas si es que yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón Mi vida, mi cielo, mi pie tan linda si es que me lo pides hasta el fin del mundo Yo me voy contigo 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 Mira me voy amor Me voy contigo Que a tu nuevo querer Yo me voy Que el tiempo doy por testigo Yo me voy Que lo que hiciste conmigo Yo me voy Mañana lo harás coger Yo me voy contigo Yo si voy a vivir Yo me voy contigo Que no se vaya a creer Yo me voy Que lleva firmes en ti Yo me voy Porque en un tiempo yo fui Yo me voy Objeto de tu delicia Yo me voy Que le sirvan Que le sirvan las caricias Que le sobraron al nele Yo me voy contigo Llegó el señor Rubalcaba Mañas de Magaña Yo me voy contigo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!